No cabe duda que soy muy bueno, inteligente, listo para champear, yo el urbanito, el nada más. Todo comenzó el jueves con las fotos que llegaron a mi Twitter de dos postes de energía eléctrica que extrañamente estaban mochados por la parte superior. Y pues el viernes que me lanzo a la avenida Camino Desierto de los Leones en la alcaldía de Álvaro Obregón. Y efectivamente, rotos y peligrosos. ¿Quién los dejó así? No, fue en la comisión. ¿No sabe qué le iban a hacer o por qué lo quitaron? Parece que van a anchar la calle. Ah, pues eso pone un poquito en orden el asunto, pero de todos modos están bien peligrosos. Y el mismo viernes lo reporté en las redes. Bien, este poste está bien complicado, a punto de caer. ¿De qué lado hay otro? Estoy en la avenida Desierto de los Leones en la alcaldía de Álvaro Obregón. Pues el sábado mis amigos de la CFE me contactaron y me mandaron las fotos de que ya los habían retirado. Eso sí, es eficiencia, de volada los quitaron. Pues como ve, jefe, me volvieron a ganar, me volvieron a ganar, ya los retiraron. Solo fue cuestión de pedirles el apoyo y de inmediato vinieron a limpiar estos postes que estaban a punto de caer y mejor los quitaron. Ahí viene mi Twitter, ya lo vieron. Pues Kits de Twitter y voy a seguir reportando para quien corresponda, el urbanito. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!